Criminal o benefactor, diversidad de opiniones entre los habitantes de la localidad mexicana de Culiacán sobre el veredicto de culpabilidad de su paisano el Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, decidido por un tribunal de Nueva York, culpabilidad que se extiende a los 10 cargos de narcotráfico, uso de armas de fuego y blanqueo de dinero que se le imputaban. Pues me parece lo correcto que debe de hacer el país al haber cometido tantos crímenes y pues para ver si se calma la situación que está en esta ciudad. Otros, sin embargo, consideran injusto que el proceso haya tenido lugar en Estados Unidos, aunque no se haya tenido en cuenta el dinero donado por el narcotraficante a la comunidad. Pues yo creo que es algo que se veía venir si se iba a juzgar en Estados Unidos. Era algo que a lo mejor se estaba esperando. Este hombre ayudaba a mucha gente y mucha gente lo quiere. Desgraciadamente su trabajo era algo ilícito, pero lo hacía con el propósito de ayudar. Las autoridades estadounidenses aseguran que este juicio envía un claro mensaje a otros capos mexicanos y a quienes aspiren a ser el próximo Chapo.